Mi nombre es Gustavo Miño, sexto Dande de Taekwondo ITF, pertenezco a la Unión Argentina de Instructores de Taekwondo. Bueno, en este momento estamos por competir en Australia con un grupo de dicha escuela, que ya se vienen preparando hace un largo tiempo, junto a los instructores Pablo Esquivel y Martín Neirot, estamos a cargo de la preparación de los competidores que nos están representando en Australia. Les voy a pasar el micrófono con ellos para que cada uno cuente sus expectativas en la Copa del Mundo. Mi nombre es Gonzalo, soy primer Dan, tengo 27 años y voy a competir en forma. Aspiro a dar lo mejor de mí y ser uno de los primeros en mi categoría. Hola, mi nombre es Matías Tévez, soy segundo Dan. Es mi primera vez en una Copa del Mundo y voy a estar al peso de 78 kilos. Las expectativas son dar lo mejor de mí y poder dar un buen papel. Hola, mi nombre es Giselle Esquivel, tercer Dan. Voy a competir en lucha y en forma, en lucha dentro de más de 75 kilos. Es mi primera vez en una Copa del Mundo y mi expectativa es que todo lo que he trabajado durante todo este tiempo quede demostrado ahí adentro del área. Mi nombre es Feliciano, entro como juvenil, 56 kilos. Es mi primera Copa del Mundo y voy a dejar lo mejor que pueda en la Copa del Mundo. Hola, mi nombre es Elías Martínez, soy Azul Gup. Compito en forma y en lucha, hasta 57 kilogramos. Mi objetivo es llegar a ser el primero. De tanto sacrificio que uno hace, hay que reflejarlo en el doyán y ser el primero, ser el número uno. Mi nombre es Matarostegui, soy segundo Dan de Taekwondo ITF. Es mi primera Copa del Mundo. Voy a participar en la categoría hasta 70 kilos. Y espero dar lo máximo que pueda y disfrutarlo. Hola, mi nombre es Jonathan Sobrae, soy tercer Dan de Taekwondo. Participo en la categoría más de 85 kilos. Es mi primera experiencia mundial y la verdad debí dejar todo en el cuadrilátero. Hola, mi nombre es Gabriel Borda, tengo 26 años. Soy segundo Dan. Comparto categoría con Jonathan, más de 85 kilos. Bueno, mis objetivos son que todo el sacrificio diario, que ya hace unos meses que estamos entrenando y demás, den frutos y poder estar en el podio o aspirar un poquito más. Hola, mi nombre es Guillermo Colombo, tengo 27 años, soy segundo Dan de Taekwondo. Es mi tercera Copa del Mundo con el sabón Gustavo Miño, después de Brighton, Inglaterra y Montego Bay, Jamaica, la primera como Dan. Espero sumar experiencia con todos mis compañeros y compartir un momento más con Gustavo Miño. Bueno, también no quiero dejar de pasar la oportunidad de nombrar a Rubén Otoni, que también es un competidor que en este momento no está con nosotros, pero también nos va a representar en la categoría de GUPS hasta 85 kilos. También contarles que es un orgullo para nosotros, que somos una escuela nueva, competir en la Copa del Mundo con un equipo propio, de la Unión Argentina de Instructoras de Taekwondo. Y así que bueno, eso nos llena de orgullo. Bueno, nada, agradecer a la familia porque venimos trabajando hace muchos meses. Entonces, la familia es una parte importante porque a veces nos pasamos más tiempo en el doyán que con nuestra propia familia. Así que agradecer porque siempre nos están apoyando, nos están empujando a seguir con esta pasión que amamos tanto como el taekwondo. Una forma de agradecerle a todos los que vienen haciendo nosotros. Tratamos de compilar todos los momentos que vivimos en la escuela. Tratamos de compilar con algunas fotos, nos hubiese encantado poner todas, pero son muchas. Nada, gracias por su tiempo, por su dedicación, por todo. Bueno, muchas gracias a Chilo. Gracias de mi parte me toca decirlo. Nada, gracias por la sorpresa, por el regalo. Siempre es bueno que también a nosotros nos lleguen estas cosas, que nos hacen sentir lo que sienten ustedes por nosotros también. Nada, el mejor regalo que nos pueden hacer es, en Australia, demostrar todo lo que hicieron durante este tiempo. Yo, de mi parte, les deseo muchos éxitos. Entender que vamos en busca de sumar experiencias. Obviamente, queremos llegar a la amenaza, pero sumando experiencias, ya creo que ganamos. Así que, gracias y éxitos para ustedes que son, que representan. Gracias por la administración. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.